Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo En este caso os traigo un vídeo en el cual me parece increíble porque este es un mapa que ha hecho una persona tal cual Y se trata de una batalla contra Mario Bros Y os voy a explicar un poco porque esto está hecho todo sin mods Y está hecho digamos que basado en Minecraft normal Y como vais a ver vamos a tener que enfrentarnos a Mario Bros Es un jefe super gigante Y por lo que estoy viendo Entramos aquí, tenemos tres vidas Y no he jugado nunca, es decir, no sé que leches tenemos que hacer, la verdad A ver un momento Vale, eso me lanza Vale Me lanza explosivos Me cago en, pues si que los lance Creo que tengo que darle ahí A ver un momento Creo que tengo que darle ahí Vale Vale, tengo que darle, ¿veis que está bajando eso? Lo va a depender un poco de mi puntería Así que lo siento porque no soy el mejor tirador Y menos si me ponen presión Vale Vale, ahí, disparamos Un poco más abajo Un poco más abajo Vale Un poco más ahí Disparamos Y cada vez que vayamos atacándole Pues digamos que va a tener diferentes power ups Es decir, diferentes cositas que se ve iba comiendo Mario Como una flor Y va a tener distintos tipos de ataques Y mi objetivo va a ser pues No Va a ser matarle Ese va a ser mi objetivo Dos vidas me quedan Cargo mi disparo Vale, ahí O sea, no sabía que me mataba de un golpe Pensé que me iba a quitar un poco de vida Pero no sabía que me iba a matar Así tal cual Está muy complicado entonces, ¿eh? Es decir, no puedes fallar una Vale Un poquito más abajo Vale Se le caen los canzoncillos Hay que disparar ahora la boca Vamos Lo hemos dado, lo hemos dado Ah, esas son subidas Vengo, chaval No creo que sea capaz de conseguirlo ¿Cómo que...? ¿Qué le ha tocado? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Me van a tocar bichos? ¿Qué es eso? ¿Qué vida es esa? Vale, voy a acabar cogiendo el tranquillo Súper rápido esto de... Mira, mira, mira Le estoy dando justo Vale, me voy Vale Un poquito más Se está desviando solo el arco Vale, un poco más Vámonos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Venga, venga, venga Baja los pantalones Vale, quedan en los dientes En la boca, perdón Vale, bien, bien, bien Solo medio Solo medio Ah, tengo que darle varias veces En cuanto más le dé, más le bajo Me cago en Eso está muy complicado, ¿eh? Toma explosivos Vale, quedarle ahí Corre, Willy Vale Uno Dos Tres Uno Madre mía ¡Oh! ¿Cómo que música de Mario? ¡Me pone música de Mario! En serio, estaba de esto Haciendo de lo más épico Que he luchado nunca Me cago en todo eso ¿Por qué llego ahí? ¿Por qué llego? Ha tocado... Ah, que se le ha tocado el power up del agua Me cago en Oye, me... Oye, esto Tengo una puntería ¡Venga! Vale, entonces ahora tengo que darle a la boca Una Dos Tres Creo que solamente le he dado una Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar Video settings Vamos a quitarle las nubes Para poder ver ahí arriba En serio, esto no es normal, ¿eh? O sea Me queda un montonazo Ah, que encima ahora se le mueve esto Muy bien Ah, y encima tengo agua por aquí Para más complicaciones Vale Y yo no quiero decir nada Pero he empezado con un parrelita Y ahora estoy aquí Dándole... Vamos Uff Uff Pensé que me caía ¿Le he dado? ¿Le he dado? Vale, tengo que darle a la boca justo Uno Dos Tres ¿No estoy dando o qué? ¿Estoy dando? ¿No está entrando? ¿Vamos? Vale Ostras Una seta ¿Por qué tengo una seta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una seta aquí, macho? Tres vidas le quedan Esto es imposible, ¿eh? O sea, cargarme a este señor Pero imposible Mira que soy el hombre que hace Las cosas imposibles Pero esto os digo yo Que es muy complicado No sé hasta dónde llegáis vosotros Pero O sea, teniendo en cuenta Que le he quitado ni la mitad entera O sea, ni la vida entera Perdón Ni la mitad de la vida No sé Ya no sé ni hablar ¿Vale? Vale Vale, bien ¿Por qué? No sé exactamente a dónde disparan Es decir, intuyo que disparan Al que estoy yo Pero imaginaos que están disparando así al azar Y yo salto justamente en uno que Están disparando Vamos, por favor Eso que sonado es como de Como de que ocurre algo, ¿verdad? Ah, muy bien Con no, o sea, claro Para que sea más fácil Me cago en O sea, como le quito de medio en medio Nada más Ahí me teletransportan No, eso durante 16 segundos Muy bien Ahí, ahí Para que sea sencillo O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, esto sí que ya es mala leche Esto sí que es mala leche, tío Por favor, por favor Vale ¿Qué? 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 ¿Qué me ha venido? Me ha atacado una carretilla de mi... Me ha atacado una carretilla del infierno Me cago en... Me está diciendo Mario Ha sido demasiado fácil Me cago en todo Has conseguido nada Eres un parquelita Y me matas Pues me parece increíble O sea Tal y como Lo ha hecho O sea Voy a poner aquí el... Vale, el creativo Tal y como lo ha hecho O sea, imaginaos Para hacer todo esto Ya no solamente el mapa Porque estará hecho cuadro a cuadro Me imagino Efectivamente Sino ya para hacer Esto que te hagan los superataques La caída de explosivos Y todo Me parece una currada increíble La verdad Quiero saber qué es lo que hay dentro de la cabeza de Mario Simplemente... Siempre me ha picado la curiosidad Pues nada ¿Qué va a haber? Willy, macho A veces tienes unas cosas O sea, está todo hecho con bloques de... De comandos Dentro de la nariz de Mario Tampoco hay nada Me cago en... Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Me ha parecido increíble Como os sigo diciendo Y nada He fracasado en mi... Batalla contra Mario Bros Pero es que me parece super complicado La verdad Así que si alguno lo consigue Pues como siempre os digo Pesadmelo por Twitter Que... Sé que soy mucho... Más pros que yo Y... Con esto os despedimos Un saludo a todos Y... Adiós